Ajá, sí, recién estamos llegando, pero bueno, espero, por lo menos veo que la noche va a acompañar, va a ser una linda noche Después de tanta lluvia y tantas cosas, bueno, así que bueno, estamos llegando a descansar un ratito y... Bien, ¿va a hacer pruebas de sonido, Mario? Vamos a hacer pruebas de sonido, allá en un rato nos vamos ¿Vienes con toda la banda completa? Con los chicos, sí, con el sonidista y la banda completa ¿Esta noche a qué hora va a pisar escenario? Y abrimos nosotros el show ¿Abrino ustedes después? Abremos, sí, sí, después vienen los dos demás, pero nosotros abrimos el show ¿Hacía cuánto tiempo no venía para esta zona? Y muchísimo Una vez anduvimos acá en Dice, una vez, me acuerdo Estuvimos, nos había traído una academia de baile, me acuerdo Y bueno, ellos hicieron un espectáculo que nos fue muy bien Muy bien Estamos al aire libre, pero le quiero preguntar, ¿se está cuidando mucho, no? Y siempre hay que cuidarse ¿Tiene vacunas? Sí, sí, tengo vacunas ¿Dos y tres? Dos ¿Qué espera para esta noche el público? En realidad lo que quiero es que le vaya bien a la gente que está organizando esto Que es un gran sacrificio, es el primer festival Y bueno, uno espera naturalmente que la gente acude para ver el show de todos Así que espero que les vaya bien Gracias, Mario Gracias a ustedes Mario, buen día Bueno, muchas gracias Mario Álvarez Quiroga acaba de llegar al Hotel Rincón del Este Está ingresando, bueno, a esta hora Festival Atahualpa en General Cabrera El Hotel Rincón del Este va a estar hospedando a Mario Álvarez Quiroga y todos sus músicos Estamos compartiendo imágenes en directo Mario Álvarez Quiroga acaba de llegar entonces Imágenes en directo, Festival Atahualpa, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de enero Aquí en General Cabrera Imágenes en directo del músico Mario Álvarez Quiroga Que acaba de llegar al Hotel Rincón del Este aquí en General Tesa Ven a mirar los mineros Un poco de música de Mario Álvarez Quiroga Acaba de llegar al Hotel Rincón del Este Bueno, una leyenda viva Realmente como lo dice Marcelo de Atahualpa Yupanqui Rincón del Este acaba de recibir a Mario Álvarez Quiroga Rincón del Este acaba de recibir a Mario Álvarez Quiroga